qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t estas son las imágenes del zócalo de la ciudad de méxico esta mañana les dividieron la plancha del zócalo y están que pues avientan rabia mis estimados pregoneros estos pianistas estos fachos ahí están las imágenes donde el nacente los maestros del nacente pues solicitaron esta protección y pues esto un acuerdo con el gobierno federal ahí está dividieron la plancha del zócalo y si les izaron la bandera para que no se quejen estos pianistas estos fachos y conservadores que no no llenarán el zócalo de la ciudad de méxico y esta es la toma ya panorámica también mis estimados pregoneros desde el gran hotel de la ciudad de méxico ahí está dividida la plancha del zócalo ahí está el templete ahí están las pantallitas ahí la podemos observar las banderas del prd y los pocos que han estado llegando es que los hacen madrugar los hacen despertarse temprano a todos estos fachos pianistas conservadores fifís y pues bueno ahí está mis estimados pregoneros cerraron varios accesos para que ellos entraran y no perjudicarán no hubiera ningún confrontamiento con los maestros de la gente mis estimados amigos y amigos ahí está podemos observar la toma panorámica y para que no se quejen izada la bandera desde las 8 de la mañana y no se le va a hacer a xochitl galvez y a claudio x gonzález que así llegó vean estas imágenes así llegó claudio x gonzález mis estimados pero no si así quería que le quitaran la valla para poder pasar venimos con medios de comunicación y con la producción para nuestro evento oficial vean nada más vean ahí están ahí los policías preguntándole a claudio x gonzález y estas son las imágenes del patrón sí que se levantó temprano por increíble que parezca el día de hoy domingo 19 de mayo escuche o si no no va a estar listo de ventas ¿Después de ocho y medio? ¿Qué? No, pues, ¿después de ocho y medio? No, 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 sí. ¿Voy a ver mucho, pero se está bien? Sí. ¿Voy a ver mejor? ¿Voy a ver mucho? ellos en la producción son medios de comunicación ahora la persona que es civil porque hay muchos simpatizantes que quieren entrar hasta ahorita tenemos la orden después de la semana y media y eso es para el público en general entonces nada más déjenme avisar por teléfono y estarse de aquí para que les permitan el acceso a su oficial y luego de tanto batallar no querían dejar pasar al patrón al jefe a Claudio X González y logró hacerlo por 5 de mayo y palmas mis estimados amigas y amigos pregoneros vean nada más estas son las imágenes de como entró Claudio X González y ahí toda su comitiva son todos de nuestro grupo es que es pura gente de nuestro grupo que se vengan que se vengan yo no soy del grupo pero vengo al hotel ah pásale entró el patrón y así es como lo decían los mismos líderes y maestros de la CENTE este acuerdo confirmado con la Secretaría de Gobernación de cerrar varios accesos y ocupar la mitad del Zócalo de la Ciudad de México todo esto para evitar enfrentamientos pregunta que por qué no están dejando pasar a los integrantes de la María Rosa el acuerdo es que nosotros permanecemos en el plantón la mitad de las calles de 5 de febrero 20 de noviembre y Pino Suárez nos parece prudente que de este lado no haya el acceso para evitar cualquier roce como ahorita se había empezado a generar del lado de Catedral de 5 de mayo Tacuba está el paso libre sin problema no queremos entrar en confrontación si esta gente pasa en medio del campamento pues habría alguna dificultad simplemente lo que estamos solicitando y acabamos de hablar con Gobernación es que se mantengan las vallas en estas bocacalles de repito 5 de febrero 20 de noviembre y Pino Suárez todo esto se acordó y así se colocaron las vallas metálicas desde anoche aunque no les guste aunque no les parezca y todo esto pues empezaron a decir no nos van a dejar pasar están dividiendo todo esto con estos maestros y si empezaron a decir maestros apestados que están prácticamente quitándonos nuestra libertad de expresión que no se divida la plancha del zócalo con estas vallas metálicas pero bueno la gente se quedó en el zócalo como ellos también tienen la libre manifestación y ahí está mis estimados amigas y amigos pregoneros todo esto se le regresa a Claudio X González luego de pues de cómo se refería a los maestros Claudio esto pues no no lo menciona ahí está no llegaron al zócalo la fachiza en el cierre de campaña de Xochitl esto debido a que los trabajadores de la Ciudad de México pusieron estas vallas en el zócalo entre los profesores decente y los premistas los fachos que están llegando ya mis estimados pregoneros lo que empieza mal termina mal y así para que dejen de quejarse a las 8.40 de la mañana fue izada la bandera en el zócalo capitalino ahí está donde apenas empezaban a llegar algunos de estos grupos del PRI-PAN y del PRD y pues estos que supuestamente son de la marea rosa en el zócalo y de los profesores y de los profesores ii y y y y ¡Viva México! ¡Que viva México! Pues ya no tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros, rotundo fracaso esta marcha de estos fifís, este cierre de campaña de la candidata del PRIAN Xochitl Galvez Ruiz. Nos vemos hasta la próxima pregoneros, vamos a estar pendiente de la información, ahí tienen la imagen para que no les digan, para que no les cuenten de estos premistas, de estos fachos a la mitad del Zócalo de la Ciudad de México. Nos vemos hasta la próxima, si la información les gustó ayudanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información.